¡Hola! Soy yo, Crazybolita, y les doy la bienvenida a mi canal. Como pueden ver en el título y como pueden ver mi cara de... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? El día de hoy les traigo un video de cuidado facial. Y como les dije en el video anterior donde usé la mascarilla de limón con azúcar, dije que el día de hoy iba a usar una mascarilla que nunca antes había usado. Y bueno, para ir directamente al grano, vamos a usar una mascarilla que se hace con huevito, la yema del huevo, que acá la tengo, y el café. No sé muy bien la funcionalidad de esta mascarilla, pero estaba viendo que la idea de la mascarilla es que quede entre ni muy espesa ni muy líquida. También estaba viendo que se necesita limón, pero no tengo limón. No me queda. Creo que tengo uno. Bueno, voy a revisar después. No sé muy bien la funcionalidad de esta mascarilla, lo único que sé creo que es como media exfoliante, limpiadora, creo que el huevo hace la funcionalidad del pegamento, por así decirlo, no sé muy bien. Hoy es día sábado y ando con la cara totalmente desastrosa y tengo un grano sensual. Eso significa que es momento para una limpieza facial. Las personas que hayan usado esta mascarilla y la usen más seguido, porque es primera vez que uso esta mascarilla, han visto resultados o saben exactamente para qué funciona, me lo dejan aquí abajito en los comentarios. Y bueno, vamos a ir directamente al grano y vamos a empezar a preparar la mascarilla. Vamos a revolver. Espero que no me quede muy espesa, pero ahí estoy revolviendo ya. Sí, creo que está quedando bien. Creo que está quedando perfecta. Perfecta. Yo creo que con esta contextura, yo creo que estará bien. Yo tengo entendido que esta mascarilla, al momento de echarla, se masajea la cara, obvio, como siempre, para que se impregne, y se deja reposar por 15 minutitos para después enjuagar con agüita tibia. Vamos a sacarnos los lentes. Y voy a traer mi cintillo, mi cintillo porque no lo traje. Acá tengo el cintillo, mi cintillo fiel. Ya. Para que no, no, está formando clave el pelo. Ya, acá está. Me la voy a echar con la mano. Tengo la mano limpia y la cara también ya me la lavé, por si acaso. Tengo la cara limpia, me la traté de lavar súper bien. Bueno, un poquito ahí de jabón. Vamos a empezar a echarlo. Uh, no tengo idea si lo que estoy haciendo está bien. Ah, revisé y no tenía nada. Ya, vamos a empezar a echar la mascarilla. Uh, qué oscura. Wow. Yo creo que ahora vamos a empezar a masajear un ratito. Para que se impregne el huevo y el café. De verdad no sé si lo estoy haciendo bien. No tengo ni la menor idea. Ya. Me quedaron así las manos. Y acá está la mascarilla. Ahora lo que voy a hacer, voy a dejar reposar los 15 minutitos. Eh, y después de 15 minutitos vuelvo. Y voy a mostrar cómo quedó, si es que se endurece o si sigue con la misma textura así como cremosita. Así que vamos a ver cómo queda la cara después de 15 minutitos para después pasar el huevo. Así que nos vemos en 15 minutitos. ¡Chao! ¡Holi! Aquí estoy. Como pueden ver, estoy súper estirada. Ya pasaron los 15 minutos. Nunca me había sentido tan estirada. De verdad. Miren, como pueden ver, ya se... Ya se secó. Totalmente seco. Estaba viendo si es que se podía sacar así como... No, pero no se puede. No, no se puede. Es súper... ¡Ay! Me siento estirada. De verdad. Bueno, en estos 15 minutos que estoy esperando, pero ya las otras pasiones de lo bajo. Bueno, ahora como mencioné, voy a enfoagarme con agua tibia para después ver los resultados. Bueno, si no se ve el resultado a tiro es porque quizás se tiene que usar... Es obvio que se tiene que usar más de una vez. Pero, por ejemplo, a diferencia de la mascarilla de azúcar con limón que usé en el video anterior, los resultados igual se veían al tiro porque al tiro se sentía la cara suave. Esta mascarilla no sé si será tanto de foliación. Puede que sea más así como una mascarilla anti puntos negros. No lo sé todavía. Como dije, soy un poquito floja y solo me preocupé... En vez de buscar los beneficios, solo busqué cómo se preparaba. Soy muy fava yo. Pero bueno, me gusta mucho cómo se siente la cara. Un poco estirosa, así. Apenas puedo hablar como que me siento... ¡Ah! Me siento así como mucho. Voy a tocar así. Hola. Ahora me puedo tocar. Ahora sí. Bueno, y las manitos... Creo que las manos me quedaron un poco café. Ahora nos vamos a enfagar y vamos a ver cómo me queda la cara. Así que nos vemos después del enfague. ¡Ah! ¡Listo! ¡Volví! Aquí estoy con la cara enjuagada. Y bueno, acá ya me enjuagué. Debo decir que de momento no noté ninguna diferencia. Pero como dije antes de enjuagarme, lo más probable es que no sienta al tiro el resultado. Sino que tenga que usar en ciertas ocasiones, así como ya de formas más periódicas por así decirlo, la mascarilla para empezar a sentir la diferencia. Ya yo creo tres veces o dos veces a la semana voy a averiguar bien. Porque como dije, soy floja y no averiguo bien. Pero debo decir que me gustó el tema de una nueva mascarilla. Igual como dije, voy a averiguar bien de qué trata. Y también voy a averiguar acerca de más mascarillas caseras que uno pueda hacer. O si ustedes conocen alguna, déjenla aquí abajo en los comentarios para experimentar. Me encanta experimentar. Dejamos el video hasta aquí. Espero que les haya gustado este video de sábado de cuidado facial. A mí me gustó. Me gusta hacer estos videitos. Me gusta experimentar con mascarilla. Con el cuidado de la cara. Así que si ustedes tienen datitos de mascarillas caseras que uno pueda hacer en la casa, déjenmelo aquí abajo en los comentarios para hacer un videito experimentando y usarlo por primera vez como esta. Porque nunca había usado la mascarilla de huevo con café. Se les echaba un poquito de limón, pero no tenía limón. Así que no les echaba. Si les gustó el video, no olvides dar like. Suscribirte si eres nuevito y si te gusta el contenido del canal, subo de todo. Subo contenido muy disperso. Subo de reacciones, hablando así temas más hablados. Subo esto mismo, cuidado facial. O belleza, ya, belleza. ¿Verdad, belleza? Y subo tops. Ah, y también me gusta subir muchos videos donde pruebo cositas nuevas o recomiendo cositas así como comida. Así que subo de todo. Soy muy dispersa. Y para los que estén interesados, en la descripción tengo el link de mi canal de gameplays. Crucibolita Gaming, súper original. Pero eso, para los que estén interesados y vayan a visitarlo, estoy subiendo de a poquito juegos. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo videito. Y lo más importante, cuídate mucho, quédate en tu casita y si sales usa mascarilla y todo lo necesario para que te sanito. Espero que estén súper bien. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!